Para primera este 2017 me parece que una fiesta, se lo decía el negro, hacía mucho tiempo que no veía tanta, pero tanta gente de aquella inauguración acá en Buena Esperanza, Francisco. Sí, sí, la verdad que empezamos un 2017 muy bueno, con un encierre bárbaro, el viernes pasado en Villa Huidobro, con 1.500 cabezas, y bueno, hoy con 5.000 cabezas acá, por ahí en enero que uno pierde un poco el contacto con la gente, que uno se va de vacaciones, el otro no está, y por ahí teníamos un poquito de dudas, pero vimos hoy que el acompañamiento de la gente fue impresionante. Apareció y comenzó el remate con una exposición, porque yo digo que después de los novillos y las vaquillonas, había una exposición de vacas, y me parece que los compradores le hicieron honor a esa calidad. Sí, sí, la verdad que el vientre vemos que la gente por ahí busca bueno, rodeos como para dejarlos, y la verdad que anduvo muy bien, muy ágil, y un muy buen remate. Lindo remate acá adentro, en la pista. Por ahí en lo primero, íbamos entre los 31 y los 33 y no se movía, pero empezó a venir el ternero liviano, y ya hay 40 de la moneda corriente. Sí, sí, por ahí el ternero, el novillito, la vaquillona, que va derecho a encierre, se mezquina un poquito el precio. Después el ternero que va a recría, como está la zona, como están los pastos, y como está la cosecha, y va al campo, la gente se anima a pagar un poquito más. 1.000 terneros se vendieron entre 40 y 50 pesos, me parece que una venta bárbara. Sí, sí, por eso te digo, por ahí el productor de nuestra zona miro mucho el monto más que el precio al kilo, porque lo manda al campo a recrear, y no vale encierre derecho, entonces eso nos da por ahí un margen para pagar un peso más al kilo, que por ahí parece mucho, 40 o 50 pesos, pero si vos sacás el monto por ternero, 4, 5.000 o 5.500 pesos, el productor repone 2 por 1 o 1 y medio por 1 y está muy conforme. Beneficiados también con el clima, Francisco. Sí, gracias a Dios, ayer empezamos con una lluvia torrencial a la mañana, desde la 1 de la mañana del miércoles, y bueno, con un poco de dudas, pero la verdad le pusieron mucha voluntad a todos los representantes, todos nuestros clientes que nos dijeron, sí, manden el camión que vamos a cargar igual, así que muy contentos y muy respaldados por eso, y se pudo hacer el remate con, creo que quedaron uno o dos jaulas afuera. Gracias, Francisco, como siempre, y buen 2017, ha arrancado bárbaro. Sí, ha arrancado bárbaro, la verdad que todo el equipo con un empuje bárbaro, no nos gusta quedarnos tranquilos, siempre vamos para tratar de superarnos, así que, bueno, encaramos el 2017 a full.